¡Hola, Paul Lovers! Bienvenidos a mi canal, Pablo Blanco Oficial. En el vídeo de hoy paso un día espectacular en la playa, pero pasa algo inesperado. Si queréis saber qué es, quedaros conmigo dentro de vídeo. ¡Hola, Paula! ¿No ves lo que habéis montado aquí, no? ¿Has visto qué es? ¿Un camping en la playa? Mirad, mirad, Paul Lovers lo que han montado aquí, con una sábana de casa y todo. Porque hemos pedido una carpa grande, pero todavía no nos ha llegado, ¿verdad? No. ¿Tienes calor, Paula? Sí, un montón, yo creo que me voy a bañar. ¿Te vas a bañar? Lucía, qué bien estás ahí tú, ¿no? ¿Qué estás desayunando? Sí. Es que son las diez y media de la mañana, Paul Lovers, nada más, y estamos en la playa. Mirad, no hay nadie, bueno, casi nadie. Y nosotros no tendríamos a dormir, pero claro. Claro, lo que pasa es que ahí, en las dunas esas de ahí, por las noches, ¿qué pasa? Hay ratas. ¿Salen las ratas, a que sí? Mirad Marco, mirad Marco ahí jugando a la pelota con su padre. Pues eso, lo que os decía, mirad, la playa. Está completamente vacía, ¿qué sí, Paula? Vacía, guay, tengo un montón de calor. Si estás sudando, hija, pues venga, pues bañate, anda. Vale. Adiós. Y aparte la arena quema, mogollón. Sí, la arena quema, mirad. Yo tengo los pies colorados. Paula, ¿ya te has bañado? No. Es que he visto aquí un agujero de cigala, entonces estoy buscando a ver si no. ¿Qué? He visto un agujero de una cigala, ¿no? Entonces estoy viendo a ver si la encuentro. A ver si la encuentro. ¿Tú crees que la vas a encontrar? No sé, a ver si la puedo coger. Bueno, la otra vez cogiste, ¿no? Sí, cogimos muy bien. Creo que salía en el vídeo, ¿no? Que grabamos de que estuviste 24 horas con la moto de agua. Creo que sí salía, no sé. Vale, ¿tú crees que la vas a encontrar? No sé, porque es que mira, no para de caerse la arena para acá. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es cuando está la marea más llena. ¿No? Sí, bueno, me voy a bañar porque tengo muchísima calor. ¿Tienes calor? Sí. Vale, venga, vamos. ¡Ay, está el agua tan fría! ¡Está un poco a ojelada! ¿Qué te pasa, Paula? ¡Es que está el agua súper fría! Claro, porque todavía es muy temprano. Luego cuando ya sea un poquito más tarde seguro que está el agua buena, buena, buena. Pero igualmente tengo calor. ¿Tienes calor? Sí. Pues sí, está el agua a ojelada. Mira, Paula, a ver, yo estoy dentro del agua hasta las rodillas. Y tengo las rodillas a ojeladas. Y Paula hace un pescado. Adiós, Paula. A ver, ¿por dónde te llega allí el agua? A ver, Paula. ¿No te des pie? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Que no llegaba a pie. ¿Estás asustada? Y había barro. Claro, fango. Barro. Cuando si te vas a lo fondo, a lo profundo. No me hace caso. Si te vas a lo profundo, hay barro. ¿Qué asco? Hay arenilla, sí. ¿Qué nos pasa cuando vay a la playa? No te escucho, yo creo que está muy lejos. A ver, vente más para acá. Acércate. Venga, ahí viene. Ahí. Dime. ¿A vosotros no nos pasa que cuando vay a la playa y estáis no sé, cogiendo cangrejos, lo que sea? Bueno, que hay fango. Cuando pisáis... Sí, a mí no me gusta. Sí, sí, cuando pisáis se os mete el fango por entre... ¡Qué asco! ¿Nos vamos con la moto a dar la vuelta? Vale. Venga, vamos. ¿Cómo vas, Paula? Bien. ¿Te da miedo si corro? ¿Qué? ¿Te da miedo si corro? Sí. Si no puedo correr, voy con una mano. ¿Qué estás cantando? Ah, mamá, eso no lo voy a poner. Escúchame, ¿quieres conducir tú? Sí. ¿Sí? Venga, pues vamos a apagar y nos vamos a cambiar y conducir tú, ¿vale? Ok. Y enséñalos, Paula, a ver cómo tú manejas la moto. Vale. No, mamá. ¡No, mamá, no haga eso! Es que no haga eso, para allá. ¿Sí? ¿A dos? ¿Ya? ¿Yo sí? ¿A dos? Venga, pero cómela. No, más rápido. No, más rápido. ¿Ya, Paula? ¿Ya te están viendo los Paula? Mira, ¿cómo va, Paula? Mira, 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 chicos. Ah, la llave, espérate, la llave, la llave. Ahora, venga. Es que la llave la tengo yo en la muñeca. Mira, mira. ¡Paula se emociona! Mira, 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 la llave, ¿qué haces? Ahora, está corriendo mucho. ¿Qué te dice si voy a fronte en la mano? Dime, después me dice mi que te acuerdas. Ahora, voy a la mitad de lo que... Ahora, por aquí, ¿eh? ¡Ay, Juan, Iván! ¡Gracias! 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 ¿Otra vez con la moto, no, Paula? Sí ¿Esto sí que son 24 horas con la moto real? Porque te acabas de bajar, te has tomado un vaso de agua Y ahora no puedo, otra vez ¿Otra vez con la moto? ¿Puedes? No puedo espera que te lo pongo venga ya, ahora sí vamos yo ya tengo puesto mi chaleco también, sí ¿y ahora quién va a conducir? ¿tú o yo? yo ¿tú? sí pero menos más que hoy hemos llenado el tanque, ¿no? porque para estar 24 horas con la moto tenemos que tener el tanque lleno si no, si no, si no a ver qué es lo que hacemos ¿ahora que nos vamos a ir? ¿a dónde nos vamos a ir? ¿al castillo? sí ¿o va para otro lado? para allá ¿para allá? sí ¿o qué ha comido la llave? mira, mira, tienes el colo porque la Paula se va a coger mira, 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 un montón de pescaditos ¿cabía? no, porque había un montón de pescaditos ¿ah comido la llave? no hasta en la moto Paula mamá, ¿y la moto? oh no Paula, si aquí está eso ¿ve ido hasta la moto? mamá ¿pero tú no has metido la moto aquí? ¿Dónde hemos enganchado la moto cuando hemos venido? Aquí no, mira, aquí está el rezo. Aquí está el rezo, el enganche de la moto. Y aquí está el rezo, el enganche de la moto. ¿Y papá? ¿Y papá está allí en la sombrilla? ¿Quién se ha ido con la moto? Espérate un momentito. ¿Tú dónde dejaste la llave? Yo en la moto de agua. ¿Tú has dejado la llave en la moto? No me diga Paula que hemos dejado la llave en la moto. Sí. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Qué? ¿Que nos han robado la moto? No. Ay, madre mía. Ay, ay, ay. Corre, vamos, vamos a coger el móvil para llamar a la policía. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver si está detrás del barco. ¿Dónde tienen los barcos esos, eh? No, por ahí no está. Asomate. ¿Está? No. Pues ahora, tú sabes que tenemos que llamar a la policía, ¿no? Sí. Pues venga, vamos. Vamos a llamar a la policía. Yo creo que nos ha sido las 24 horas de la moto, ¿eh? Pero si no, pero si no, ¿no has grabado? No lo sé Paula, pero este 24 horas no me gustan nada. Venga, vamos, venga, corre. Vamos. Vamos que me va a llamar a la policía. Bueno, despide el vídeo, venga, porque yo no voy a seguir grabando ya. Y bueno, pues ya. Ya le contaremos a los pueblos ver qué es lo que ha pasado con la moto, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, dar un like, suscribiros y activar la campanita. Venga, ya os contaremos. Adiós, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. Estoy super... Ay, adiós. Ya os contaremos lo que ha pasado con la moto. Venga, chicos, adiós. Adiós. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.